La tregua de Rachel cerra la puerta de la casa porque yo bajara la basura. ¿Dónde vamos Diana? Para donde? Para downtown. ¿Que tu qué? Voy a grabar. ¿Y que tu va a grabar? A ti. A mi? Ok. Bueno, Brechero, ustedes saben, vamos para cantar. Vamos para downtown a ver el monumento nuevo. A ver el monumento nuevo. Un monumento nuevo que está lleno de escaleras, o sea que para acá venimos con ropa de ejercicio. Vamos a preguntarle a Google como que se dice. Beso. 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 ¿Cómo dice? Beso. ¿Cómo dice? Beso. ¿Cómo dice? Beso. Beso. No beso, Diana, Diana. ¿Qué? Nos vemos cuando lleguemos. Ok. Adiós. Tot i DIRECTOR. A las A las A las A las A las A las B. Porque su nombre wrapping a las M. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ir a buscar acento al que hay ahí. Yo pensé que ya estaba mirando las paradas Pero ella vino a subir escaleras Yo te lo digo Yo no puedo creer que toda esta gente vaya para allá Pero esta niña tiene un afán con grabar Pero yo quiero saber que es lo que ella va a grabar ¿Es lo que tú vas a grabar? Porque tú eres muy chiquita para grabar Es el tío ¿Qué tú crees de eso, mami? Muy alto, muy alto Así que no mire para arriba ¿Qué te marea? La gente va mirando para abajo ¿Y ahí están subiendo una cadera? No, es la gente de ese lado que van subiendo Se va acostado subiendo los calones No, pero eso no tiene cadera Es como así inclinando Sí, que no sube Pero mira los otros, ¿ves? Pero ellos van a ir Ellos van a ir Y esto baja ahí Pero esto hace así como que baja ¿Verdad? Yo pensé que era que íbamos a bajar ahora Bueno, yo creo que sí que toda esta gente va a empañar Desde que salimos del tren siguiente a verlo ahí Es un mall de verdad O solamente son escalones Eso es lo que vamos a averiguar Bueno, mi gente Yo creo que ustedes van a tener que ver Ese monumento desde lejos Porque hay una amiga y su madre Esperando a subirse Mira No También, yo escuché que hay un restaurante Que se llama Little Spain Que es como de España ¿Por aquí? Todavía están trabajando en este, mira Alvin, dale para arriba eso Eso es alto Miren, hay mi madre Me mareé Madre mía Yes Y esa es la gente Que se está alineando allá Bueno, vamos a ver Más cerca Y van a tirarse otra foto Vamos a ir a ir a ir a ir a la Y va a ir a ir a la bueno bien hay que pagar para entrar adentro y nosotros no vamos a pagar para ir para allá no? no ahorita cobran como 32 dólares hay que averiguar eso para que tu se lo digas a los brecheros el que? vamos a averiguar entonces porque tiene que dar esos dólares vamos a averiguar cuánto cobran por meterse ahí a caminar se va a subir calor para que hagan ejercicio bueno porque ahí adentro no hay ni comida ni nada es de subir calor con ella una atracción nueva queda como la vuelta hicieron un material que uno se refleja yo estoy muy lejos déjalo yo me veo pero ustedes no me ven pero ustedes están viendo el gentío que hay aquí solamente por subirse ahí y caminan yo quiero saber como es eso porque no están dejando uno ni su bici ahí en el murito no 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 Y a él también. Excuse me, vamos a ver. Son gratis. Señores, pero son gratis. Y nosotros vi que preocupados porque había que pagar. No, es gratis. O sea, ¿qué? Y nosotros que no tuve, porque tenía que preguntar. Porque yo veo un día de gente que se está devolviendo y entonces. Y yo digo, hay que pagar. Pues no, no hay que pagar. Ok, a las 6. Es que hay que entrar. Como a las 6. A las 6. Oye que estamos a 24. Sí. Ok. Ahora es que son lados. Vamos a esperar a las 6 de la tarde. Una hora. Una hora. A esa hora no vamos ni a estar aquí. No. Y se llama... Snark Park. Ahora vamos a entrar al mall que está al lado. A ver qué hay. Que dicen que hay tiendas muy buenas. Y aquí es que tienen... Muy caras. Y muy caras. Aquí es que tienen... Aquí venimos a ver. Aquí venimos a ver. Exacto. Ahí. Ahhhh. Es. É. Es. 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 Esto es un hijo de Joaquín. Mira los restaurantes tan buenos. Es que para allá es, para allá que está la comida. Más allá de España. Mira Fuku. Ahí fue que compraron los blogs. Podemos ir a Fuku o a... Shei Sha. Shei Sha. Podemos ir ahí también. O Smith's Spanish. Shei Sha. Déjame ver. Vamos a ir aquí. Shei Sha. Mira a ver Shei Sha. Este es un golpeso. Y es Spanish. Oh, se ve más rico. Little Spain. Little Spain. Man. No, tu dijiste Fuku. Fuku. ¿Dónde está Fuku? Fuku, Fuku. ¿Dónde está Fuku? Fuku, miren ahí. Kawaii. ¿Y cuál es el kawaii? Es el pollo frito. Dale a kawaii. Dale para el pollo también. Dale para acá. ¿Cuál? Es que dice kawaii. Es Corea. Vamos a Fuku, vamos a Fuku. ¿Y dónde es? Ahí tengo. Ahí tengo. Vamos a ver la dirección. Espérate. ¿Qué es Fuku? Fuku es donde venden como comida. Es un nombre de coreano, chino para pollo frito. Ok. Se resume todo en pollo frito. Pero vamos asegurando que sea pollo. Pollo. No vayan a dar una pierna de sapo. Ya se vale. Lo sé. Llega la direita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mami, déjame! ¡Malísima! ¡Mala! ¿Quién te mandaste? ¿Cómo era llamada? ¡Sweet fish! Pero si es dulce, tiene que ser dulce la bebida. Pero el fish no es tan dulce. La fruta del fish. Pero la bebida se llamaba sweet fish tea. Tiene que ser dulce. Corriendo. Pero bueno, no tiene nada de azúcar. Esto es lo que vende fútbol. ¿Qué es eso que está ahí adentro? ¿Qué es eso? ¿Arroz con el suelo? Lo que está en la cantina. Pero eso tiene mandarina también. ¡Ah, pero no puede ser corta! Cubierto. Pero no se necesitaba cubierto con el pollo todo. No, ahí hay algo que necesita... Bueno, esto es funfer. Con la carne. Mira, llama, mira. Ella se lo está comiendo con la carne. Sí. Bueno, vamos a ver. Claro que es chiquita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esto era una china moderna. Que come con un palito. En vez de dos. La china del futuro. No. Ay, pero qué lindo se ve eso allá atrás. Oh. Esto era una foto ahí. Mira, mira. Aquí estamos. Viendo el Besa. Besa. No, así que se dice. Besa. Miren las flores. Qué chulo. nos sentamos aquí a comer nos sentamos aquí a comernos de la tienda Fuku digo de la de restaurantes de comida ahí es como comida coreana muy bueno estaba hasta tenían arroz con leche arroz con leche pero como con picante pero estaba bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!